Creo que la mayoría de los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, no les he preguntado a todos, pero podríamos suscribir esta iniciativa, porque realmente es un tema tremendamente violento. Yo te felicito, me solidarizo contigo, con tu causa, te lo dije personalmente cuando tuve la oportunidad de verte aquí en el Senado, y ojalá esto sea una lección para que de una vez por todas se abstengan en la política de meterse con estos temas. Gracias. Felicidades y me encantará apoyarte y que también se elimine de internet, tienes derecho a que se elimine toda la información que hay sobre ese tema del internet. Gracias. Gracias, senadora.